muy buenas a todos pues nos encontramos no estamos en italia sino es la opel red van eso estaría digamos en coche cerca de dos horas de nürburgring estaré un poquito más al sur de lo que sería mainz pues puede venir de camino incluso si vais a la zona para stuttgart o venís desde stuttgart puedes hacer una pequeñísima parada porque hay hasta un aparcamiento en este vídeo os voy a mostrar exactamente cómo llegar lo que podéis encontrar aquí no es mucho lamentablemente pues por lo menos se puede visitar aquí y entrar un poquito sin la pendiente también tenéis la opción de subir a esta pequeña plataforma que hay aquí arriba donde hay pues carteles indicativos y todo ellos pero lo que veis lo que queda de pista prácticamente es este trocito de aquí y detrás mía como veis hasta ahí lo que sería toda la naturaleza pues prácticamente lo ha invadido aquí se ve incluso que hasta crecieron árboles cosa que pues han ido talándolos y todo ellos y nada pues ya parece así que que por lo menos esta parte pues la quieren conservar un poquito de tema histórico así que nada dentro vídeo yo os explico todo lo que podéis ver por aquí y Gracias por ver el video. 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 Gracias.